¡Suscríbete al canal! Sabes que me gusta y yo sé que te gustó Tinturón, Ferragamo, BBS en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumo gramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Tinturón, Ferragamo, BBS en la mano Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que partear En la cara, en la cara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy lleno de humo, fume, 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 y ella está moviendo el culo. Me pide que, un latirazo, sin abrazo, solo cantazo, que le meta en el asiento el carro, bien flexible, te unele pa' caro. Y yo, hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me pepa con las ganas, y yo, hoy estoy aquí imaginando. Baby, déjale stop, o en el Instagram voy a darte vlog, quieres volver conmigo y don't give a fuck, ya tú gastaste todos los strikes, y no pienso hablarte por más que me estés dando like, no tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike. Crudo, hey, crudo, love and fear, cuando stutter and stumbling, and always hear him sort of mattering and mumbling, I associate him with the sound of all that I'm saying, it's heavy. La neta es toquete que siempre te marco y nunca me contestas, que subo mi historia en directas pa' ti creyendo que tendré una respuesta, y luego nos vemos en los mismos planes, porque nos llevamos con la misma gente y tres horas después acabamos peleados fuera de la fiesta, y no es coincidencia. Para, un pecho y un primero. Loca, loca. Para. Ay, no tiene nada. Me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una la patada. Ay, en la cama dando los candelas, me había dicho que estaba soltero, tocando la ventana, su nombre estaba fuera, me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby. Pum, papu, 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 papu. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!